Bienvenidos ¿Se recuerda que nos quedamos acá a donde estaba el doctor Octopus? Teníamos que derrotarlo Ese video lo grabamos hoy pero le cortamos porque me tenía que bañar ¡Ahora! ¡Empezamos! ¡Vamos! Dale Hay que matar a todos ¡Vale! ¡Ay! ¡Me agarró el Clampopus! ¡Me mató! ¡Me caí! ¡Maldito bastardo! ¡Me mató de nuevo! ¡Es muy malo! ¡Muy fuerte! Por esos brazos ¡Vamos Sandy! Por esos brazos sí A ver... Papi, yo me estoy columpiando Hay que tirar el espudo por algún lado Papi, capaz columpiándome Me mató de nuevo Dale, dale ¿Estoy columpiándote? ¿Sí? En mi billete ¿Llegó la pizza? ¡Sí! ¡La pizza! ¡Vamos, Sandy! ¡Dale! Papi, yo estoy del otro lado A ver... Guardar y continuar ¡Me morí! ¡Ahí está! ¡Hay que pegarle a las patas! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡A las patas! ¡Píale a las patas! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya le estamos matando! ¡No, mentira! ¡Estamos peletando! ¡No importa! ¡Tené las patas! ¿Ves? Cuando él, en una de sus tres patas Se escapó Tiene que ir rompiendo Tiene que ir rompiendo sus patas ¡Animo acá! ¡Sus patas tienen que ir rompiendo! ¡Ya le rompiste una pata! ¡Vamos, Sandy! A ver, te vas a romper todo ¡Ya pasó! ¡Todo, todo, todo! ¡Todo también se puede romper! ¡Cuidá los autobots! ¡Oh, no! ¡Me mató! ¡Ay, igual era! ¡Vamos, matá autobots! ¡Vamos, matá autobots! Voy a cargarme de matar al Doctor Autobot ¿Dónde está el Doctor Autobot? ¡Ah, no! ¡Ahí está! Pensé que se había ido ¡Auch! Bonito ¿Y cómo llegaste ahí? Yo llegué hasta ahí con mi... ¿Volumpiéndote? Vamos, Sandy El Doctor Autobot es una... ¡A las patas! ¡A las patas! ¡En procent תcy ¡Oh, sí! ¡A las patas! ¡Ahí! ¡3 fasciné coexisting! ¡¿Una vez que los Autobots hacen algo a las patas? ¡No hay que dejar que... Que si... Que quede fin... ¡Dale! ¡A las patas! ¡A las patas a ti! ¡Dale que me mata! ¡Oh! los dos juntos tenemos que pelear, dale porque si porque si los octavos porque los octavos la regeneran las patas los octavos que hace lo que pasa los octavos la regeneran las patas bueno hay que matar acá ese está arreglando dale dale x x x x x muy bien Santi muy bien excelente eso hay que hacer muy bien no se fue al metro al supe no fue vamos vamos hay que seguir hay que seguir ay no me caí ay no vamos Santi ayuda si no vamos acá acá papi acá le podemos arrancar una pata acelo 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 yo lo destruí papi el equipo los dos lo destruimos porque le volvieron a crecer los brazos de porque le volvieron a crecer los brazos ¿eh? ¿eh? ¿qué está haciendo ahora? ese bloque lo tenemos ese bloque lo tenemos que tener vale hay que atrapar el bloque no el duende verde es el feo ahora vamos a tener que perseguir al duende verde no importa muere maldito Dr. Octopus ¿cortamos este video? si arrancamos un nuevo video dale adiós